Música 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 Vuela, vuela, pascarilla, pero si a mi vida vuelve Música 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 Ay, 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 ¿dónde andaron? Esos sonidos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estás? Ay, 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 ¿dónde estás? Ay, 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 ay Ahora acabo de llegar y me gusta por el cielo, ya los poderes dirán, sea marquena de mi vida, sea marquena de mi amor. Ándale, ándale, sea marquena de mi vida, ándale, ándale, sea marquena de mi amor, ándale, ándale, y se respira tu sentida, ándale, ándale, sea marquena de mi amor. Que pasan los esposos atrás de la pista, hacia atrás de la pista los esposos, ándale, ándale, y arriba el cristal, sí señor, brujo. Ándale, ándale, ándale. Ándale, 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 Y andale, y andale, y andale y andale, y andale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy una ella de soltero y fíjate con mi encabazada! Porque dará lo que quiero. Solteritas y casalas. ¡Soy una ella de soltero y fíjate con mi encabazada! Sí que dará lo que quiero. Solteritas y casalas. ¡No, no, no! Lierz deSI se, no me casas. Voy a acostarme y a acostarme a otro rato. ¡No, no, no! Híjate con mi encabazada. Voy a acostarme a... ¡ peripheradas a otro rato! porque el rostro delito, así me quedan ellos, porque el rostro delito, así me quedan ellos. ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¿Qué es el puchillo decir? Anda no está ya, le vamos a parar con esta ruta. ¿Por qué te cansaste? ¿Por qué te cansaste? ¡Vamos! 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 Nada más a ti te quiero Te hace más no hago más Morena mía dame un abrazo Nada más a ti te quiero De las que pasa mi lluna, morena mía, luz de la luna Al poder bajo del cuente, corre la buena, se extrae Morena mía, de mis amores Los barandares del cuente, se estén en ese cuando paso Morena mía, dame un abrazo No hay alma a despedida Cortando flores y azares Y aquí cerca los barandares Y aquí cerca los barandares del cuente, se estén en ese cuando paso Y aquí cerca los barandares del cuente, se estén en ese cuando paso Y aquí cerca los barandares del cuente, se estén en ese cuando paso Me llevo atrás de la braga, se estén en ese cuando paso Y aquí cerca los barandares del cuente, se estén en ese cuando paso Y aquí cerca los barandares del cuente, se estén en ese cuando paso Y aquí cerca los barandares del cuente, se estén en ese cuando paso Y aquí cerca los barandares del cuente, se estén en ese cuando paso Y aquí cerca los barandares del cuente, se estén en ese cuando paso Se creen sin mal experiencia, lo que esta vez te pasó. No sabía que estaba armada y su muerte muy segura en la monta del sol y el sol. No sabía que estaba armada y su muerte muy segura en la monta del sol y el sol. No sabía que estaba armada y su muerte muy segura en la monta del sol y el sol. Te diciendo tu nombre y pidiéndote amor Besos, 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 besos Besos, 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 besos ¡Gracias por ver! 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 Para arriba Volando, volando Volando Todos volando Y esto le gusta A las cocineras De acá, la tristada, ¿dónde están? Arriba las cocineras Pobre del sopilotito De comer, carne sin facha Pobre del sopilotito De comer, carne sin facha Si yo fuera su pilote Me comé de una muchacha Si yo fuera su pilote Me comé de una muchacha El sopilotito Se fue para arriba El sopilotito Se fue para arriba Porque se estaba comiendo Las cocineras de hormigas Porque se estaba comiendo Las cocineras de hormigas El sopilotito Se fue para arriba Estos pilotitos Se fue para arriba Goza, goza Mi regla linda Y la tristada que es, pero Y se ve así Pero con la fórmula ¡Vamos! 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 Vuelan las bolondrinas Cuando comienza el amanecer Y en su bonito canto De su pimiento De su querer Vuelan las bolondrinas Cuando comienza el amanecer Y en su bonito canto De su pimiento De su querer Vuelan las bolondrinas Cuando comienza el amanecer Y en la madrugada De su querer De su querer Pente, niña Yo quiero bailar Y toda la noche En la madrugada ¡Vuelan las bolondrinas! ¡Vuelan las bolondrinas! ¡Yo quiero bailar! ¡Vuelan las bolondrinas! ¡Una pantera! Y en la pantalla La super fórmula musical Vamos, vamos La super fórmula musical Y en la madrugada Pero abandonada Y en la madrugada, pero cantaré, ¿qué nina? Yo quiero bailar, y en toda la noche, ¿qué nina? Y en la madrugada, pero cantaré, ¿qué nina? Yo quiero bailar, y en toda la noche, ¿qué nina? Y en la madrugada, ¡yejí! ¡Gracias! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Sí ! Sí ! Sí ! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Qué rico mamá! ¡Qué rico! ¡A bailar! ¡Te vuelves loco! ¡Eh! Ê, é, é, é cuando yo bailo' esta cubierna al rito de las penas cuando yo bailo esta cubierna al rito de las penas porque tiene esa duradura la ciencias baronera porque tiene esa duradura la ciencias baroneras y bailala, bailala, bailala en la minera y muevela, que muévela en la minera bailala, bailala en la minera apriétala, que apriétala en la minera Ay, el niño se fue a la calle y se encontró una medallita El niño se fue a la calle y se encontró una medallita ¡Ay, el niño se fue a la calle y se encontró una medallita! ¡Ay, el niño se fue a la calle y se encontró una medallita ¡Y de nuevo! ¡Y de nuevo! ¡Abrazo de la fórmula musical! ¡En la pantalla! ¡En la pantalla! ¡Ay, el niño se fue a la calle y se encontró una medallita Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vida descubrí Porque la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada No tiene pena Carola Porque va en el paraíso Carola No se ha ganado, no se ha ganado La mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar ¿Dónde? Debe dejarse mirar ¿Dónde? De la cabeza a los pies ¿Dónde? De la cabeza a los pies Su belleza es natural Su belleza es natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola ¡Uy, uy, uy! ¡Gosa, goza, mi hija! ¡Pero chimpancín! ¡Arriba, chimpancín! A ver mi gente, palmas arriba Palmas arriba Que se vea el ambiente Que se vea la alegría ¡Ey! ¡Todo! ¡Arriba los novios! ¡Arriba, chimpancín! Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque en la vida descubrí Porque en la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada No, no tiene pena Carola Porque en el paraíso Carola No usaba nada No usaba nada La mujer cuando es bonita ¡Ey! La mujer cuando es bonita ¡Ey! Debe dejarse mirar ¿Dónde? Debe dejarse mirar ¿Dónde? De la cabeza a los pies ¿Dónde? De la cabeza a los pies Su belleza es natural Su belleza es natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola ¡Uy, uy, uy! ¡Combia, combia! ¡Combia! ¡Combia! ¡Hasta las seis de la mañana, mi negra! ¡Combia! ¡Arriba el chimpancito! ¡Arriba el chimpancito! ¡Arriba, chimpancito! ¡Arriba, ahora, 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 ahora! ¡Eh, eh, eh, eh! Se me prende el pico Se me apague 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 el pico Esto se lo digo a Julia, pues le digo a Catalina Esto se lleva a Maruca, o mejor llamo a Cristina Esto se lo digo a Carden, que de grata que ella era Si no encuentro que la paguen Siempre yo la balanquina, la gantella, la balanquina No se traiga la caldera, la gantella, la gantella, la balanquina No se traiga la caldera, la gantella, la gantella, la gantella, la gantella, la balanquina ¡Viva! 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 Se me prende el piso, se me apaga el piso Ahí ¡Arriba los odios! ¡Arriba los odios! ¡Arriba los odios! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esa rueda! ¡Esa rueda! ¡Fuah! 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 ¡Dame el piso! ¡Dame el piso! ¡Y si me prende el piso! ¡Dame el piso! Y me vamos a la mella, yo le pregunto a Mariela ¿Por qué se le ha hecho esta buena, pa' jugar con la candela? Entonces yo lo digo a Julia, o le digo a Catalina Entonces yo llamo Baruca, o mejor llamo Cristina Entonces yo lo digo a Carmen, que de grande costillera Si no encuentro quien la pague, yo perdié la barranquera Entonces yo llamo Baruca, o mejor llamo de la cocina Entonces yo llamo Baruca, o mejor llamo Baruca Que se le ha hecho esta buena, pa' jugar con la cadela Si no encuentro el tipo, si no encuentro el tipo Si no encuentro el tipo, si no encuentro el tipo Esa hoge, chulada Esa guitarra, esa guitarra soñadora De Dani Daniel Escordiocero del amor Buen sabor, buen sabor Movimiento de cadera, movimiento, movimiento Y así se goza Y así se baila en este hermoso lugar Y arriba los novios Y si lo bailan la gente de Chimpancino Y mi gente de Moloka Bueno baila Soy Apesto La gente de Chimista Arriba atrapa Arriba atrapa Arriba atrapa Arriba atrapa Cunu, cunu, palomito Cunu, cunu, que caray Yo le daba su maizito Yo le daba su maizito Y en la pantalla La superfórmula musical ¡Vamos, vamos! ¡Vuela, vuela, palomito! ¡Vuela, vuela, qué caray! Yo le daba su maizito Supre así, pero no hay ¡Vuela, vuela, palomito! ¡Vuela, vuela, qué caray! Yo le daba su maizito Supre así, pero no hay ¡Vuela, vuela, palomito! ¡Vuela, vuela, palomito! ¡Vuela, vuela, qué caray! ¡Vuela, vuela, palomito! ¡Vuela, vuela, qué caray! Yo le daba su maizito Supre así, pero no hay Hermanos, todos nuestros hermanos en la montaña Alta y Baja Mejero, Olidana, Guadalajara, Hablamos, chicos de Ríos. Música Vuela, vuela, palomito, vuela, vuela, que caray, yo le daba a su maicito siempre así, pero rango. Vuela, vuela, palomito, vuela, que caray, yo le daba a su maicito siempre así, pero rango. Vuela, 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 que caray, yo le daba a su maicito siempre así, pero rango. Vuela, 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 que caray, yo le daba a su maicito siempre así, pero rango. Vuela, 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 que caray, yo le daba a su maicito siempre así, pero rango. Vuela, 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 que caray, yo le daba a su maicito siempre así, pero rango. Vuela, 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 que caray, yo le daba a su maicito siempre así, pero rango. Vuela, 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 que caray, yo le daba a su maicito siempre así, pero rango. Vuela, 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 vuela ¡Oye! 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 Señora, sus periquitos no tienen, se van al río Señora, sus periquitos no tienen, se van al río Y yo les digo que no, porque me muero de frío Y yo les digo que no, porque me muero de frío ¡Oye! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! 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 Cuando las pericas quieren, su perico falla el semón Cuando las pericas quieren, su perico falla el semón Se levanta muy temprano y le plantea el pantalón Se levanta muy temprano y le plantea el pantalón Pica, 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 perica Pica, pica, pica la rama Pica, 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 perica Pica, pica, pica la rama ¡Oye! ¡Oye! ¡Arriba el chimpancito! ¡Arriba el chimpancito! ¡Ola, ola, ola! ¡Ola, ola! ¡Váganle, bolonga! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Ola, ola, ola! ¡Ola, ola, ola! ¡Ola, ola, ola, ola! y si lo baila la gente de Antintra Guerrero ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué más dice salud son los de la Ciudad de México? Para todos los caballeros a ver, y bueno, los hijos los nietos de los novios, ¿dónde están? ¡Que levante la mano! ¿Quiénes son hijos y nietos? ¡Viernos! ¿Nueras? ¿Dónde están? ¡Familiares de los esposados! ¡Ahí está! Es que mucho, mucho salud para todos ellos ¿Para quién? ¿Para quién Alfredo? ¡Ahí está! ¿Para quién diga? Santa Úrsula Cuapa, Estado de México ¡Ahí está! Ciudad de México, están con nosotros también y ahí está para ellos Para todos los que están pisteando recuerden que vamos a estar muy contentos hoy esta noche La Super Fórmula Musical y esta es para ustedes La Super Fórmula Musical ¡Ale dice! ¡Ale dice! ¡Ale dice! ¡Ale dice! Deja libre mi camino ¡Ale dice! ¡Ale dice! Sigue a tu puerto un sendero Que feliz te la pasaste Y con tu nuevo palito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Y anda pues ¡Hola! Te digo yo, doctor Robledo ¡Hola, Miguel! Vienes a que te perdone Vienes con tus impudencias No se me voy a poner Y no se me diga Porque yo soy pobre y su hijo Pero sí soy de vergüenza ¡Hola, Bachi! Pensaste en amecorarte Con los sabores y el rico Que feliz te la pasaste Y con tu nuevo palito Pero luego lo dejaste Porque luego era de tu tipo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Y decimos la próxima Que tu ambición es el dinero Es que hay otro cariño Porque yo ya no te quiero ¡Ey! 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 Y anda pues ¡Hola! ¡Para todos los pisteadores! Cuando yo supe quererte Te lanzaba yo en el puente Nos quisimos de un calor En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego he dormido Un tiempo de aguas Ya no supe a dónde andabas Y todo y no se acabó Para colmo de mi entiendo Cerciendo la corriente Y esta rueda se rompió El puente roto El puente roto Me llevó yo A su cariño Que se rasó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Por tu traición ¡Hola! ¡Eso! ¡Te dije más! ¡Y el saludo especial! ¡Chiquitita! Ahora tú en el puente roto Tú pasadas con el otro Y te cuerdas de mi amor Porque si son las mujeres Cuando el hombre más los quiere Si le pagan con traición El puente roto Le llevó yo A su cariño Que se la errató Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Ahora tú en el puente roto Tú pasadas con el otro Y te cuerdas Señor Porque si son las mujeres Cuando el hombre más los quiere Si me pagan con traición Y anda pues Chiquita ¡Hola! ¡Hola, Jordi! Arriba Chilpancingo Arriba el Molonga Mi gente del Molonga ¿Dónde están? Ahí andan escondidos Saludos para ellos Que la pasen bonito Gracias por ver En vivo y a todo color ¿Sí llegaron la gente de Chimisla? ¿Dónde está la gente de Chimisla? La gente de Los Cabos ¿Dónde están los que vinieron de Los Cabos? Y a ver el Super Fórmula Vamos a darle a todos Un aplauso a las cocineras Y arriba las cocineras Allá están Allá están las cocineras Rica la comida De veras Y bueno ¿Para quién, Alfredo? Chamed, Chamed, Chamed Y ahí está Para todos que vinieron cumbia Para las personas que vinieron de la Ciudad de México La Pollera Colorá Y a bailar ¡Ay, ay, ay! ¡Viene la pantalla! ¡Vamos, vamos! ¡Y esta le gusta! ¡Aleven a todos! ¡A Chucho Riquello! ¡Sabroso, sabroso! ¡Vamos, vamos! ¡Súbelo! ¡Vamos, vamos! ¡Súbelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Chimpancinco! ¡Arriba Chimpancinco! ¡Ahora! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ahora! 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 ¡Qué calor! ¡Qué calor! Me escuchaba en la expulsión con los zapatos en paz Me escuchaba en la expulsión con los zapatos en piso Pero me queda pasada, no seas negativa Pero me queda pasada, no seas negativa Me gusta cuidar Alguienla, cuando allí estoy sin negativa Las esquemas de la tuya y lo impici Costa ¡Buen no fue! ¡Buen no fue! ¡Buen no fue! ¡Buen no fue! Y anda en el epizón ¿Qué pasa con tu carazo? ¿Puede ser a perder la fiesta? Ay, Pedro, ya te dije que aquí no ha pasado nada Que ya no me pegues, mejor besa Ven que siga la fiesta ¡Yee! ¡Ay, Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¿Quién está colectivo? ¡La Pantera! ¡La Pantera! ¡La Pantera! ¡La Pantera! ¡Y ese es el hombre pluma! A ver, mi gente, vamos arriba Todos, todos Que se vea, que se vea el día Que se vea el ambiente Quiero que estamos contentos Con los modos de oro De Pedro y Rufina ¡Ey, ey, 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 ey! Y esa es la sabrosura De la superfórmula ¡Musical! ¡Ey, ey, 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 ey Acábalo, acábalo ¡Vamos, vamos! Y así lo baila Jonathan, el hombre pluma, se lo baila ¡Hey! 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 El Chilpancingo, ¿dónde estáis? Atlistak, Atlistak Guerrero y todos los que nos acompañan felicidades, que la pasen bien, que la pasen a todas A después para la gente bailadora gente bailadora y pisadora para la gente de Chilpancingo y está bailando, pero si bien sabroso vamos a ver algo bien movidito también para los novios, fuerte los aplausos para los novios, fuerte, fuerte que se escuchen las palmas para los novios ahí está, para la novia Rufina y Pedro para sus hijos ¿dónde están los hijos? que levanten la mano los hijos, los nietos ¿dónde están los diernos o las nueras? ¿para quién? Saludos para el hermano Goyo Bartolo Carballo para él, para su esposa Teresa Naves les ha pasado bonito, felicidades y ahí está nuevamente y arriba Acapulco los de Chilpancingo y los de la Ciudad de México ¿a dónde están? y los del Estado de México a ritmo de cumbia si alguna se llama María que levanten la mano ¿quién es María? si hay Marías y alguna María Elena también esto es a ritmo de cumbia María Elena y a bailar a María Elena yo olvidaré para poderme todo mi querer le dije que no ser tu marido que me adoro a una mujer ella me dijo que hasta estaré ya que soñaba mi corazón y por la noche ya te esperaba que he tratado de mi amor y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón porque yo quedo muy gordita y con ella excluyo María, María, María Elena que comes que estás tan buena a María Elena yo vine a ver para poderme todo mi querer le dije que quiero ser tu marido porque me adoro a una mujer ella me dijo que hasta estaré ya que soñaba mi corazón si por la noche ya me esperaba que he tratado de mi amor y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón porque yo quiero a mi moradita besando de ella el chichón María, María, María Elena 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 María, María María, María Elena María, María Elena, María Elena México Los de chimpancinos ¿Dónde están? A María Elena yo vine a ver Y a proponerle tu mundo Quiero ser tu marido Porque te adoro Ella me dijo Ya te estaré Y se daba mi corazón Y por la noche ya te llamaba Y con un beso lleno de amor Y con un beso lleno de amor Y se daba mi corazón Porque yo quiero Y con un beso lleno de amor Y esa colega es mi lleno María, María, María Elena María María linda morena María María, María Elena María María linda morena María María, María Elena María María linda morena ¡Ven la pantalla! María María linda morena ¡Ven la música! ¡Arriba Chupacito! 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 Y no me das hermosura La punta de me comienza cuando me encuentras madura La culpa tiene quizás que haber nacido en un campo La culpa la tuve yo de haberse querido tanto ¡Oye, oye! ¡Apuma la calentana! ¡Y arriba los sombreros! ¡Arriba los sombreros! ¡Arriba los sombreros! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Claro digo el poblano! ¡Los de Puebla! La vecina de allá frente ¡Se le murió su marido! ¡Los de Puebla! Y por pura coincidencia fin a quedarse contigo Con un margen del muchacho de haber nacido en un campo La culpa la tuve yo de haberse querido tanto La vecina y el frente Se le muere a su marido Mi fórmula coincidencia Vino a quedarse conmigo Por su parte de mi tarde Ya la he nacido en mi campo La culpa la tuve yo Ya no es pequeño tanto Y todos aplaudiendo a los novios Las palmitas arriba 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 Chilpancino Y arriba Camulco Y arriba Tlizac Lo que trae sombreros Arriba los sombreros Arriba las tejanas Que se vean Estamos contentos Y así suena el acordeón De la superfórmula musical Como dice Ya está para ese canto En Monterrey, Nuevo Río Zapateale, zapateale cuñado Una vuelta, una vuelta Y así suena el acorde de la superfórmula Y así suena el acorde de la superfórmula Y así suena la superfórmula Y así suena el acorde de 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 la superfórmula Para Cochero Que la niña quiere mear Y llegó la iguanita Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar Yo te las voy a agarrar Mirín como se venía Mirín como abrila a buscar Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Una pobre iguana verde Le dijo a una colorada Una pobre iguana verde Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para quizá A pasar la temporada Uy 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 que iguana tan feo Suelo, suelo, suelo Uy 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 que iguana tan loca Mirín como abrila a buscar Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Cuando la iguana quiere que el iguana vaya a misa Cuando la iguana quiere que el iguana vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que iguana tan feo Mirín como se venía Uy 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 que iguana tan loca Mirín como abrila a buscar Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Arriba Chepa Chico, arriba Chepa Chico Los originales De pronto Para mi hermano Juana Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Y esa iguana es de chistancito Hola, 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 hola Ya con esa me despido La iguanita se acabó Ya con esa me despido La iguanita se acabó Que se acaba enhorabuena Como lona hasta de yo Que se acaba enhorabuena Como lona hasta de yo Uy 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 que iguana tan bella Suelo, suelo Miren como se me viene Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Yo quisiera que mi canto Fuera el gorra para ti Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas en mi querer Tierra donde yo nací Puro zapateo, puro zapateo señorita El taconazo, el taconazo Que bonita va a ser cierto Como la espiga del trigo Que bonita va a ser cierto Como la espiga del trigo Yo se guarde muchos años Para casarme con ti Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas en mi querer Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas, Tamaulipas 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 Y arriba los novios Tamaulipas Y eso es el acordeo Chipaludo, de Jamalier Básquez Chipaludo, de Jamalier Básquez Chipaludo, de Jamalier Básquez Arriba Tistag ¡Anda! Y solamente hacemos una... ¡Virgo! 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 Dejando huella donde quiera que se presenta ¡Con su estilo único e inigualable! ¡No le ha llorado a una mujer! ¡El signo del Zodiaco que sigue su curso! ¡Y nada lo detiene! ¡Virgo! ¡Y sus imparables de la sierra! Voy a morir Y si es que esto sí Que igual Pues el amor ¡Virgo! ¡Y sus imparables de la sierra! ¡Ay amor! ¡Anda a ti lo de una vez! No temas, no es delito Si me has dejado de querer ¡Chip, chip, chica! ¡A este gran evento! ¡Uno de los máximos exponentes de la música! ¡Directamente! ¡Directamente! ¡Desde la cuna de las grandes agrupaciones! ¡La Tlauquitepec Guerrero México! ¡Corazón, corazón, corazón duro! ¡Con quince años de trayectoria en la música! ¡Y posicionándose! ¡Dentro de los mejores a nivel internacional! ¡Teniendo como resultado! ¡Con posiciones propias! Ojalá que nunca vuelvas, por favor Ya veré cómo te olvidaré ¡Virgo! Solo le pido a Dios que termine todo esto Para que si algún día vuelvas a sonreír ¡Virgo! ¡Y sus imparables de la sierra! Esta canción Que escribí para ti Quiero agradecerte Por estar para mí Ahora ¿Qué queda con ustedes? Ahora Queda ante a ustedes Con toda su música que conquista ¡Virgo! ¡Y sus imparables de la sierra! Perdóname Perdóname Por fin comprendo Que jamás Te olvidaré ¡Virgo! ¡Virgo! ¡Y sus imparables de la sierra! ¡Aquí! ¡Damos inicio! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ok, llegué, 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 llegué ¡Dale buenas noches! La verdad No te olvidé Aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar Como dolías Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar No sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive No una vez Solamente me quedaba Nacer lo que fuimos Un día De agonía Estamos iniciando Muy buenas noches Virgo y sus imparables De la sierra De agadetla Tlauquí de P. Guerrero Toda una vida traté De ignorar De ignorar De ignorar Como dolías No una vez Vas a verme conformado Y me quedaba De abrazar De abrazar Lo que fuimos Un día De agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé que merecías más Solo se vive Una vez Solamente me quedaba Preser lo que fuimos Un día De agonía Buenas noches Buenas noches Buenas noches A todos ustedes Y fuertes los aplausos Que se escuchan Esos aplausos Para los novios Para la boda de oro Claro que sí Bueno nosotros Estamos iniciando Con el primer temita Que ustedes Van siendo éxito Poquito a poquito Hoy Virgo Y sus imparables De allá de Tlatlauquitepe Guerrero Por ahí en la transmisión También de igual manera Con mi amigo Héctor Y todos los fans De esta noche Bueno nosotros Vamos a continuar Vamos a irle variando Poquito a poquito Traemos temitas También para bailar Temitas para zapatear Temitas para estar pisteando Bueno nosotros Vamos a continuar Se llama La picaré Para todos ustedes Para que la disfruten Y la bailen En esta bonita noche Y vamos a bailar Marr 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 Gracias.